Anecdotario deportivo Sin duda, uno de los ídolos contemporáneos de una de las franquicias más importantes dentro del reloj de deportes, los Boston Red Sox, es David Ortiz. El Big Papi fue elemental en el resurgimiento del éxito de la novena bostoniana a principios de la década de los 2000. El dominicano se convirtió en un verdadero ídolo para los aficionados a los medias rojas, y es totalmente merecido su nombramiento al Salón de la Fama para este 2022. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ortiz tuvo que luchar en su niñez por un futuro prometedor, batallar con lesiones, además de problemas familiares durante su carrera, y por supuesto, también ha visto a la muerte de frente en un incidente que casi le cuesta la vida. Sea como fuese, el Big Papi ahora es un inmortal dentro del béisbol. David Américo Ortiz Arias nació un 18 de noviembre de 1975 en Santo Domingo, República Dominicana. Desde niño era un amante del béisbol, el cual era una distracción sana para afrontar su juventud llena de carencias y violencia dentro de las calles dominicanas. Tras graduarse de la escuela, David fue firmado por los Florida Marlins a los 17 años. Hay que decir que Ortiz, a pesar de su corta edad, casi medía los 2 metros. Así que el sueño de convertirse en profesional estaba ahora al alcance. Sin embargo, David no recibió muchas oportunidades en el equipo de la Florida, e incluso antes de debutar en grandes ligas fue cambiado a los Minnesota Twins. Ahí Ortiz fue picando piedra en sucursales de los mellizos, hasta que por fin en septiembre de 1997 hizo su debut en la Gran Carpa. Sin embargo, Ortiz nunca se pudo consolidar debido a lesiones en las muñecas y rodillas. Además, David enfrentó una situación muy dura, ya que mientras militaba con los Twins, su madre perdió la vida en un accidente automovilístico. David estaba devastado, sin embargo, tuvo los tamaños para seguir luchando por su sueño de ser un gran pelotero. Después de terminar su contrato con los Twins, Ortiz fue dejado en libertad, por lo que el dominicano no tenía equipo. Sin embargo, dicen por ahí que las cosas pasan por algo, y debido a su amistad con el también pelotero dominicano Pedro Martínez, quien era lanzador de los Red Sox en aquella época, le ayudó a contactarse con gente de la organización de Boston. De esta manera, Ortiz firmó con los Red Sox para hacer su nueva primera base. El pelotero dominicano aprovechó las oportunidades y fue ganándose su lugar en la novena titular, casi siempre como bateador resignado. Ortiz terminó su primera campaña en Boston con 288 de porcentaje de bateo y 31 cuadrangulares. Incluso su nombre fue mencionado dentro de los candidatos al jugador más valioso de aquella temporada. Sin embargo, en aquel 2003, Ortiz se dio cuenta del maleficio que rodeaba a su nuevo equipo, ya que los Medias Rojas de nuevo cayeron ante los Yankees en la serie final por el campeonato de la Liga Americana. El zurdo dominicano se sorprendió al ver lo difícil que era superar al némesis de las Medias Rojas, y como toda una ciudad, parecía oprimida por no poder llegar a una serie mundial, y sobre todo por no poder vencer al acérrimo rival. Sin embargo, Ortiz lo tomó con calma y gracias a su carácter tan relajado, lo tomó como una lección para poder ayudar a su organización a quitarse esa losa tan pesada. David empezó a convertirse en uno de los líderes del vestidor. Siempre bromeaba con sus compañeros y entrenadores, y le decía a todo mundo papi, un término muy dominicano. La realidad es que David era muy malo con los nombres, y le decía de esta manera a todo mundo. Debido a esto y a su gran tamaño, ya que el angelito mide 1,90, le empezaron a llamar el Big Papi, apodo por el que hoy en día es muy famoso. Pero ya siendo uno de los líderes del equipo, David sabía que los patirrojos necesitaban romper la maldición del bambino, aquella que tenía 86 años. David Ortiz tuvo una gran campaña junto con los Red Sox, pero en la serie final por el campeonato del joven circuito, de nuevo su pesadilla llegaba, los Yankees de Nueva York, y además los tenían contra la pared ganando la serie tres juegos a cero. Sin embargo, en el encuentro número 4, el Big Papi dejó en el terreno a los Yankees, con un cuadrangular por todo el jardín derecho, dándole vida a los Red Sox. Esa fue la chispa que encendió al equipo de Boston que realizaría la remontada más épica de la historia del deporte. Para el juego sin Cortiz, de nuevo se voló la barda. Bueno, no cualquier barda, y es que era el monstruo verde. Esto para ayudar a los Red Sox a seguir vivos en el juego, y a la postre daría el hit para mantener viva la serie. Ya para el decisivo séptimo juego, Ortiz abrió la pizarra con un tablazo, por todo el derecho del Yankee Stadium, y de esta manera le dio la ventaja a su equipo que ya no lo soltaría nunca. Esto le valió ser nombrado la MVP de aquella serie de campeonato, la más importante en la historia de los Medias Rojas. Después de esa proeza, la serie mundial parecía un mero trámite, así que los Red Sox se la llevaron en cuatro juegos, rompiendo una de las maldiciones más famosas del deporte. El Big Papi siguió teniendo campañas muy buenas, y en 2006 impuso un récord de cuadrangulares en una sola temporada para un pelotero de Boston, con 56. Al año siguiente, y a pesar de varias lesiones, consiguió de nuevo un anillo de serie mundial, cuando los Red Sox barrieron a los Rockies de Colorado. David era ya una de las estrellas de las grandes ligas, obteniendo reconocimientos por todos lados, siendo llamado para varios juegos de estrellas, obteniendo bates de plata, y ganando el Home Run Derby del 2010. Pero uno de los momentos que sin duda convirtieron al Big Papi en una leyenda de la ciudad de Boston, fue en la temporada del 2013. Durante el mes de abril, la ciudad de Boston sufrió una de sus peores tragedias. Durante el maratón de la ciudad, se presentaron atentados en contra de los corredores, lo que dejó muchos muertos y personas gravemente heridas. En el juego siguiente al ataque en el Fenway Park, el Big Papi tomó el micrófono y dio un discurso de aliento para los aficionados en el estadio, mensaje que en realidad sería para toda la ciudad. Este discurso se mantuvo también con sus compañeros, y en aquel 2013, de nuevo los Medias Rojas de Boston llegaron a la Serie Mundial. Ortiz se convirtió en la bojía de su equipo bateando para más de 600 en aquel Clásico de Otoño, con dos bolas cercas y seis carreras impulsadas, siendo nombrado indiscutiblemente como el MVP de aquel Clásico de Otoño. Además, el Big Papi era el líder absoluto del equipo, y consagró el tercer título de los Medias Rojas en menos de 10 años, y además en el Fenway Park, algo que no sucedía desde 1918. Ortiz jugó hasta la temporada del 2016, dejando sus números en 17 temporadas en las grandes ligas, conectando 541 cuadrangulares, siendo el bateador número 27 en llegar al club de los 500 dentro de la Gran Carpa. Además, produjo de por vida 1.768 carreras, y conectó 2.472 imparables, esto sin contar su liderazgo en uno de los equipos más importantes dentro de las mayores. Por lo que David Ortiz entonces es un digno merecedor de entrar al Cooperstown. En 2017, los Red Sox retiraron su emblemático número 34, en una ceremonia emotiva, y en donde toda la ciudad de Boston se le entregó. Ortiz además vio de cerca la muerte, ya que en 2019, mientras el Big Papi estaba en un bar en su nata República Dominicana, un hombre le disparó la espalda. Ortiz estuvo varias semanas en el hospital, pero afortunadamente se recuperó para seguir con su vida. El Big Papi regresó para lanzar la primera bola en el Fenway Park tras su atentado, y la gente se le entregó dejando en claro que David Ortiz es una leyenda dentro de la ciudad de Boston. Sin duda, David Ortiz es uno de los toleteros latinos más importantes en los últimos tiempos. Y su legado al béisbol, a los Red Sox, y sobre todo a la ciudad de Boston, están ya en las páginas legendarias del Anecdotario Deportivo. El Anecdotario Deportivo